¡Suscríbete al canal! Lo que es el tema del equipo no ha cambiado en absoluto, tenemos a coger a Nico, a Flame, a Daz, a Salva y a Christy tal y como les dejamos a todos. Hoy nos toca enfrentarnos primero a un comandante del Team Rocket y creo que no nos va a dar tiempo realmente a poder hacer el tema de lo que sería el gimnasio entero. Una cosa que chicos, quiero avisaros de que esto ya está haciendo muchos directos en Twitch, así que si queréis seguirme sois libres, obviamente. Así que bueno chicos, bajamos por aquí y vamos ya directos hacia lo que sería la zona donde vamos a realizar el evento, que es, si no recuerdo mal, aquí. ¿Con quién puedo ir de primeras? A ver, viendo los tipos que acostumbran a llevarme aquí, yo creo que una de las mejores opciones podría ser o bien Salva para empezar intimidando o bien Nico porque no tiene ni una sola debilidad. Creo que me voy a decantar por Nico porque tiene más defensas y seguramente pueda aguantar mejor lo que me hagan, ¿vale? Así que venga, párate ahí peste, no podemos dejar que otra vez nos la lies, es, haría daño al nerd del Team Rocket cada vez que lo hagas, así que vete tratando una vez. Es momento de acabar contigo, por el mundo de lo que somos, si somos dos a la vez, no tienes ningún tipo de opción. Eh, perdóname. Espera un momento, dos contra uno, eso es injusto, venga. Viene Dragonite, venga. ¿Cómo tienes un cómplice? ¿Cuál es tu sentido de la dignidad? Vamos chicos, a por este combate doble que me da bastante, bastante respeto y bastante, bastante miedo a la vez. Ariana y un recluta me sacan a el Arbok de Ariana, obviamente. Eh, pero no me acordaba de los miembros que luchaban justamente. Pero, no ha salido más mal porque hemos salido con nuestro único Pokémon especial y era importante que pudiéramos salir y pegar. Y hemos salido con nuestro único atacante especial, cosa que es muy buena. Vamos con Bola Sombra a Hypno, triturar a mí, a ver, ¿cuánto me quita? Poco, 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 bueno, poco más o menos. Ahí viene el Pulso Dragón a Arbok, bien. Espero que siga haciéndoselo a Arbok y que sepa que yo voy a pegar más a Hypno. Ahí viene la Meditación de Hypno para subirse ataque físico. Aunque es verdad que yo a Hypno no lo conozco como un gran atacante físico, veremos si lo es o no. Veo el Bola Sombra, más de mitad de vidas le quito seguro, pero ¿hasta qué punto puedo hacerlo mucho daño? Hasta el mismo punto que ese ataque físico. Pues vamos a seguir con Bola Sombra, ahora hace triturar, pero a Dragoner, bien. Cuánto menos vida perdamos, mejor realmente. Y hace Pulso Dragón, nuestro querido Dragoner, que va a dejar ya en vida roja prácticamente. Efectivamente a este Arbok. Y se hace golpe cabeza con el ataque subido, a ver cuánto le quita a Arbok, a Dragoner, bueno, está bien. Vamos con la Bola Sombra y vamos a acabar con este Hypno de una vez. Que no nos des más problemas, capuyen. Vale, Nico gana bastante experiencia y me sacan un Muk. Vale, el problema de Muk es que puede tener cosas de evasión. Y eso no me hace mucha gracia que digamos, voy a intentar dormir a Muk. Creo que es lo mejor que podemos hacer, triturar, dejar alrededor de la vida amarilla, eso es. Ahí viene el Pulso Dragón que va a acabar con Arbok de una vez, lo cual es fantástico, ¿no es? Y ahora mismo, viendo que, no sé que no me puedo sacar, pero Muk creo que es atacante físico. Así que igual cambiará un Pokémon que intipide. Puede ser interesante. Nico no falla en la hipnosis, le da a este Muk y lo duerme. Cosa que nos viene de lujísimo. Y a ver qué nos saca ahora Ariana. Honskrow, pues con más razón voy a sacar a salva. Con más razón voy a sacar a salva. Sí, vamos a sacar a salva para intimidar a estos dos Pokémon, que no nos vienen nada mal. A ver qué hace Dragoner, porque tenemos a Muk en una posición buena. Se puede despertar ya en este turno, cual sería un poco cabronada, la verdad. Pero intimidamos a Honskrow, que nos interesa un montón. Intimida a Honskrow, que también nos interesa un montón. Pero es que Honskrow está el 43, ¿sabes? Pájaro osado. Bueno, pues ha sido un placer, Dragoner. Espero que hayas disfrutado de estos días de vida. Te vas un poco a parla. Esperemos que Muk no se despierte. Vale, duerme bien. No podía ser tan malo el turno, la verdad. Al menos les hemos intimidado. Ahí sale Aerodactyl. Aerodactyl es potencia. Chavales, vamos con... Voy a ir con Colmillo y Honskrow por si Aerodactyl no lo mata de un golpe. Bueno, pues lo va a matar de un golpe, sí. Pero no puedo hacer solo porque no quiero hacer daño a Aerodactyl, que le haría mucho daño además. Creo que lo mata de un golpe porque Honskrow no tiene muy buena defensa y Aerodactyl es una puñetera bestia. Así que se va para el suelísimo. Perfecto, ganamos experiencia. Nico sube al 42, fantástico. Salva también sube al 42, fantástico. Salva hace Colmillo y Hielo. Imaginais que se llega a despertar justo y le congelo. No, hombre, no. Vale, ahí va. Le hacemos un poco de daño o mucho daño. O le echo un crítico. Efectivamente, le echo un crítico. Se despierta. Bomba Ludo a mí. No me envenenes, por favor. Por favor, no me envenenes. Por favor, por favor. Bien. Vileplume. Vale, hay que cambiar. Esto está claro. Aquí hay que cambiar. Aquí en buena pregunta. Me van a hacer algo de tipo planta, previsiblemente. Y Mook no sé a quién va a atacar, pero está a poca vida. Así que entiendo que Aerodactyl podría ser capaz de cargárselo. Aunque es posible que ataque con algo de tipo volador a ese Vileplume. Así que igual lo interesante es sacar a Christy para poder hacerle algo de tipo tierra a Mook. Sí, eso es lo que voy a hacer. Vamos para allá. Que además les neutro sus ataques de tipo planta que me pueda hacer ese Vileplume. Aerodactyl hace... Mira, precisamente no es lo que yo estaba previendo, pero tampoco nos viene en exceso mal. Mook se va para el suelo, fantástico. A ver qué más le queda al recluta. Que curiosamente nos hemos cargado antes al recluta. Nos estábamos matando más a la otra que al recluta. Gigadrenado, a ver cuánto me quita. No me quites ni mitad de vida, por favor. Perfecto, bien. A ver que nos hagan. Magnesone. Todo que irá por Magnesone, ¿no? Creo que eso es bastante obvio. Vamos con excavar a Magnesone. Que no tenga levitón, por favor. Colmillo fuego. Colmillo fuego, sí. Colmillo yo soy tonto. Vale, quitan algo, está bien. Vamos con excavar. Realmente, de aquí en D le voy a hacer mucho daño. Pero prefiero que el láctil ataque a ese... Mira, bomba de imán. Uf, esto va a hacer mucho daño al láctil, eh. Cuidado, para, para, para. Por favor, no pases de mitad de vida, no pases de mitad de vida. Bien. Y va el plum hace desarrollo. Se le sube el ataque. Uy, qué gallo. El ataque especial, vale. Ahí va el roca filada hacia lo que sería. Va el plum. Que le va a quitar mitad de vida. No. Ahí viene el excavar que va... Venga, Magnesone. Nos vamos, compañero. Se va un poco para parla este Magnesone. Porque obviamente no va a aguantar por cuatro. Y si no tiene levitón, ni algo que le haga levitar. Estaba claro que iba a morir. Nos curamos un poco de vida con la campana concha. Nunca me acuerdo el nombre, de verdad. Y Cristi gana mucha experiencia. Me hace... Gigadrinado a Aerodactyl que lo va a matar. Sí. Mierda. Esto no nos viene nada bien. Aunque creo que le queda algo de tipo volador igualmente a Lance. Porque es lo que ha tenido siempre. Ah, que no le quedan Pokémon. Que no le quedan. Muy bien. Vamos con Poison Jab. Creo que no me mata. Bueno, no me puede matar. Está solo a más uno. Además nos curamos. Vale. Bien. ¿Qué me hace? Hace desarrollo de nuevo. Cuidado. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Pokémon creo que la decisión en ideal es Cogelón. No tiene la Choice Band, cosa que es error claro mío. Y Daz también podría hacerle mucho daño. Pero confío en Cogelón y en ese vuelo. No sé cuánto me puede quitar a Cogelón. Creo que no mucho este Vileplum. Gigadrinado. A ver, Cogelón. Más de mitad de vida. Más de mitad de vida, Cogelón. Es poco eficaz, por favor. Más de mitad de vida. Bien. Más de mitad de vida. Perfecto. Se cura bastante ese problema, pero bueno. Vamos con... Vuelo. Vuelo, Vileplum. Somos más rápidos. Obviamente, Cogelón es una bala en comparación con Vileplum. Naturalmente. Cuidado porque puede ser un problema gordo este Vileplum. Como no lo matemos de un golpe. Pero yo confío en Cogelón. Y creo que va a ser capaz de reventarlo. Vamos, crítico. Por si acaso. Perfecto. Enorme Cogelón. Enormísimo Cogelón. Acaba con este Vileplum. Gana experiencia. Salva también a Cristi, por supuesto. Y derrotamos al combateable. Menos mal. No sé si sin el crítico. Creo que sí. Pero no ha estado mal el combate. Pero está bien. El experimento del broadcast ha sido satisfactorio. Tenemos planes mucho más grandes. No. O sea, acabarás viendo nuestro poder puro. Venga. Para casi tan. Perdona, Javi. He visto lo bien que está saliendo. Y me quedé atrás. Venga, anda. ¿Me puedes curar al menos? Mmm. Derroba a los Electroods, por favor. ¿Me estoy curao? No, tío. En serio. No me curas, macho. Son Electroods. El tema es que me pueden matar de una autodestrucción. Y eso ya no me haría tanta gracia. Sacaría a Nico. Pero a Nico igual le hacen mucho daño. ¿Podría irme a curar aunque sea, tío? Sí. Vale. Pues me voy a curar. Bueno, pues primer Pokémon de ruta me metió sin querer aquí. ¿Qué es? Un Whishing. ¡Holo! Un Whishing. De primer Pokémon de ruta. Hypnosis. Salta la garra rápida. Creo que soy más rápido. Un Whishing de primer Pokémon de ruta. Y fallo, vaya. Autodestrucción. Bueno, pues ya está. Sin Whishing. Es una buena forma de ganar experiencia. Otro Whishing. Venga. Nos curamos. Y creo que me los voy a cargar con Christie. Diría yo que aguantan una autodestrucción por huevos de esos Electroods. Además, es posible que, en vista de que no me pueden atacar por la parte especial, o sea, por la parte eléctrica, decidan hacérmelo. Y puedo hacer la estrategia de ir con Christie y cambiar a Nico. También se ven Graveler aquí. Bueno, chavales, ha curado otra vez por tonto. Es que también ya me vale, tío. Por intentar derrotar al Whishing me ha envenenado. Tío, de verdad, puede no salirme un Pokémon cada dos pasos, macho. Bueno, venga, explota. Vale, a ver. Vamos a ir con Christie de primeras. Voy a intentar hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a ir con Christie de primeras para intentar que se exploten y que alguien en el primer turno a Nico. A ver si así no explotan. Este no cuenta como Pokémon de ruta porque hemos elegido estar con el Whishing. Pero bueno, los Electroods a nivel 37 tampoco habían entrado mal, aunque creo que tengo un Voltor ya. A ver, vamos a intentar lo que he dicho, ¿vale? Pokémon, vamos a cambiar a Nico. A ver si explotan. Y... Radiocarga. O sea, no me habría afectado. Muy bien. Soy bastante imbécil en ese aspecto, creo. Vamos a intentar dormirlo. Me hace rapidez. Muy bien. Muy bien, bro. Buena jugada. Bueno, vamos a matarlo rápido realmente. No se va a despertar en este primer turno y yo le voy a hacer mucho daño. ¿Y sigue dormido? Pues a menos que se experte en este turno, ya está fuera. Vuelvo a saltar la gala rápida. Venga. Venga, dentro un dos vamos. Pues en vista de que no explota, voy a hacerle excavar. Rayocarga. Pues ya está. Probablemente lo voy a matar de un golpe, así que... Y el tercero... Vamos a seguir con excavar. Este explota, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vaya a explotar. Christie, Christie, por favor. Christie, 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 Christie. Digo, si aguantó el del otro día del... Graveler seguramente aguante el de Electrox, porque el Electrox creo que no tiene tanto ataque físico como Graveler. Además que ahora le saco más niveles de los que le sacaba el otro día Graveler. Quiero aprender Tierra Viva. Ojo, eh, Tierra Viva. 90. 80. Y esto puedo comprar una MT cuando quiera, pues sí. Además que puedo dar cara a los dos Pokémon rivales en caso de que haya dos. Y contra los del Team Rocket que usan muchos venenos, puede venir de lujo. Perfecto, pues Tierra Viva para Christie. Bueno, por fin. Debería estar todo normal. Vale, gracias. Lameo Torbellino. Vamos. Bueno, que sí, que para qué lo querría yo. Venga, tira. Vale, chicos, pues superamos la guarrida roquetera. Así que es momento de salir de este lugar y buscarnos la vida. No me llama nadie, no hay ningún evento, ¿vale? Bien, perfecto. Venga. Y ya puedo acceder al gimnasio. Pues chicos, vamos a formar el equipo de cara al gimnasio. No sé si ganaremos el Charo hoy contra el líder. Lo dudo, de hecho. Así que vamos a hacer ciertas modificaciones de cara a él. Por un lado, creo que es importante ver si tengo algún vivo en la caja de muertos. No, ya podemos continuar. A ver, de tipo hielo. Creo que sería clave volver a meter a Falete, ¿vale? Falete lo veo un Pokémon muy potentorro. Y que en vez de, pues, Pidgeot, pues seguramente tenga que entrar. Aunque es verdad que Pidgeot tiene ese close combat que podría meter muy fuerte. Puede que Aggrin lo aguante y me reviente. Por otro lado, creo que también tenemos que quitar a Nidokuin, ¿vale? Por Graveler, por ejemplo, podría estar Pien. Y del resto de mis Pokémon más o menos leveados. El único que me sirve es Graveler. Así que sí, creo que lo voy a tomar. Además, tiene Sturdy. Aunque no me sirve de nada, ahora que lo pienso. Así que tampoco me importa mucho. Este equipo puede hacerlo bien. Quiero llevar a Luxray por si me salta algún Froslass, ¿vale? Que los Froslass, pues, no tendríamos mucho que hacer. Si no es Poleo. También puede tener algo que resista lucha, tipo Psíquico Hielo. No sé si está un poco en Psíquico Hielo ahora mismo. Pero no tendríamos muchos problemas tampoco. Así que sí, yo creo que este es un buen equipo realmente. Esta que nivel está al 34. Tengo que elevarlo un poco. Y nada, pues sí, este va a ser el equipo que vamos a llevar. ¿A ver qué movimientos tiene este querido Karimsu? A ver, Graveler. Tiene Pedrada Terremoto. Terremoto. Ostras. Autodestrucción cuando pueda ser loquito porque no quiero failear. Y quiero ver si tengo la MIT Avalancha. Si la tengo, igual se la enseño. Bueno, y sin el igual. Si la tengo, se la enseño. Porque me suena haber cogido alguna MIT chula, chula de tipo Roca. Y no, no he cogido ninguna MIT chula, chula de tipo Roca. Así que me fastidio. Bueno, Pedrada no es mal ataque igualmente. Así que podemos ir con él sin ningún tipo de problema. Y como hay objetos muy raros, voy a ver si yo qué sé. Porque me da curiosidad saber si evolucionan por un objeto o si es por nivel. Entonces, por ejemplo, el Upgrade, el Voltaille, el Abobade o el Arbeste. Usar. No, es que no sé cómo evolucionan, la verdad. Voy a buscarlo, un momento. Vale, vale, he estado leyendo un rato por ahí a ver si encontraba algo. Y resulta que tendría que completar una de las trades del juego en caso de que quiera conseguir el objeto con el cual puedo evolucionar a Graveler. Entonces, voy a ver si tengo de alguna manera una forma de conseguir un Golem. Que es lo que necesito. Y si lo tengo, tendremos un Golem. Bueno, pues nada. Pues digamos que o Graveler se queda como un Graveler o le buscamos un reemplazo. Porque ahora mismo creo que no tenemos ningún Pokémon que pueda servirnos de intercambio. Tampoco sé. Creo que están modificadas. Así que tendría que ir lugar por lugar mirando si puedo cambiarlo. Pero es que me da demasiada pereza. La otra sería meter a Roto. Que lo puedo convertir en lo que me dé la gana. Hubo mayoría de gente que me dijo que sí que lo podía usar. Así que pues supongo que cogeré eso de referencia. Y luego pues vamos a ir a donde creo que es. ¿Vale? Para convertirlo en el Rotom que nos interesa. Es verdad que todavía pues no va a entrar el equipo hoy y los combates que hagamos. Pero el próximo día estará leveadito. He dejado a Pichos en el PC. Venga, por favor. Volvemos a Ciudad Trigal. Que creo que estaba en la zona del... De lo que es el centro comercial. No recuerdo exactamente dónde es. Pero creo que es allí. Y creo que es en el piso más alto o en el sótano. Una de dos. Así que bueno, podemos intentarlo. Este me cambia a un Noctowl con un Torkoal. Tengo un Huthut realmente. Vale, quiere decir que los cambios están todos modificados. Pues mira, si consigo evolucionar a mi Huthut a nivel 20. Que tampoco es para tanto. A Noctowl pues puedo tener, puedo conseguir lo que quiero. Vale, vamos a venir aquí al sótano. Es donde yo creo que está la cosa. Por aquí creo que se sale durante el evento del Team Rocket. Oh, qué guapo. Esto no es el juego original realmente. Ultra Ball. Ni tan mal. Vale, creo que además. Luego así. Me lo mueve perfecto. Un Eter. Bueno, ni tan mal. Aquí un ladrón de estos. Pero no recuerdo dónde se hacía, tío. Hay un este que supongo que combatirás y que ni ganas. Y no sé dónde se consigue la verdad. Resulta que sí que lo había hecho bien, ¿vale chicos? Y de hecho el ladrón que tenemos aquí no combate. Sino que es como que te dice, ay, me has pillado. Mira, teletransporte, Claydol. Y te lleva a la sala donde Rotom puede volverse una de las formas que quieres. A ver, vamos a ir a un gimnasio. Creo que puedo ir cambiando de forma. Nevera no. Para un gimnasio tipo de hielo. Agua, pues lo resiste, pero corta césped ni de blas. Bueno, tiene que ser el horno. Sí, sí. Oh, quiere entrar. Pues venga, entra, 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 entra. Vamos. Quiere aprender. Sofoco, sofoco. No te me sofoques, bro. Vale, pues vamos a quitarle. O probar, yo creo. Sofoco este ladrón. Sí, ahora quiero ver una cosa, ¿vale? Entonces, si lo pillo aquí y de repente hago así, vale. Puedo cambiar bien. Va, chavales, pues tenemos todo listo. Vamos a volver a Mahogany Town. Y realmente creo que le puedo enseñar alguna MT a Rotom. Como sería el caso de este. De que no le rayemos. Creo que le puedo enseñar rayo. Y es mejor de lo... Bueno, no sé qué tiene realmente. A ver, mejor que Thundershock. Es malo un ataque físico. Es que eso es cremita, ¿eh? Es que es cremita, chavales. Sí. Pues sí, ataque por ataque. Vale, chavales, pues ya está. No tenemos gran cosa ahí. Vamos a volver a formar el equipo. Y vamos a empezar el gimnasio. El episodio para mí está siendo eterno, ¿vale? Yo puedo llevar 23 minutos de grabación, pero... ¿Cuánto tiempo ha sido off-camera? Un buen rato. Así que venga. Vamos a poner a Hariyama en el equipo. Vamos a darle el repartir experiencia a este hombre. Vamos a darle... ¿Dónde tengo el repartir experiencia? Aquí. A Aku. ¿Rocas del Rey podemos darse a alguien? No, usar no. Se la voy a dar, por ejemplo, a... A Flame. Por darse a alguien. ¿Quién tiene la Choice Band? Creo que Daz, ¿no? Sí, la tiene Daz. Vale. ¿La Shelbel quién la tiene? Nido Queen, joder. Que, por cierto, no sé si en algún momento me daban los restos, pero yo no los tengo. Me extraña que en este tipo... ¿Sabes? Me extraña que en este tipo de juegos no te los den. Venga, por Dios, Javi, dáselo de una vez. Y ya. A ver si podemos hacer algo en el episodio de hoy más de lo que hemos hecho. Eh, voy a darse a la, por ejemplo, sí. Es verdad que quizás al que más no ha rentado era Nico, porque Nico tiene pocos PS y puede que los recupere y siempre viene bien. Y es lo que voy a hacer. No, bueno, la Garra Rápida también entra bastante en Clash, eh. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir de primeras con Falette. Que lo usamos en el gimnasio tipo Acero, entre nada y menos. Y, oye, me apetece bastante usarlo. Así que, que comiencen los puzzles, chavales. Bueno, primero, a ver. Este, uf, estoy sudando, eh. Estoy sudando. Qué dificultad. Vale, comienzan las parieras. Y voy a pelear contra ellos, obviamente. Este gimnasio tiene un suelo muy deslizante. Es divertido, ¿no? Pero, eh, no estamos jugando a juegos aquí. Vamos allá, chicos. Comienza el desafío del séptimo líder de gimnasio. El snowboarder. Patón me saca un Swainaba, ¿vale? Es un Swainab. No es un Mamoswine. Así que deberíamos de ser capaces de meterle un buen Force Palm. Me hace... El ataque este de Perita, no me acuerdo del nombre. Tanto Helado, creo que se llama. Hay Shard, pero que no me va a quitar prácticamente nada, ¿verdad? Efectivamente, ahí viene el palmito de Falette. No sé si lo maté de un golpe. ¿Por qué soy malo en ataque físico? Sí, lo mato de un golpe. A ver. Es un Swainab, Javi. Todavía no son Pilos ni siquiera. Así que, normal. Nos curamos un poco con la Shell Bell. Que, la verdad, no está mal. Son 11 PS, pero algo es algo, ¿no? Acu ganó experiencia y me sacan un Smoochum. Vale, contra Smoochum vamos con Flame. También podría haber sacado a Nico. Que es que... Nico, tío, es un comodín que va a todos los gimnasios. Porque en todos los gimnasios lo va a hacer bien, ¿sabes? Como es un Pokémon tan versátil, me renta en todas las situaciones. Tritura, recordamos, le quitamos Tajo Unbrío. Yo iba a decir que le iba a hacer Tajo Unbrío, pero no. Se lo quitamos. Así que... ¡Muerde! Que Smoochum se va a parar su uno, perfecto. Fácil. Me ha sacado sobre todo Pokémon de primera etapa evolutiva. Así que, lógicamente, no me van a hacer casi nada de daño. Y me saco un Snoron. Pues nada, más de lo mismo. Volvemos con Palmeo. Somos más rápidos. Y venga. No creo que lo aguante. Si no lo ha aguantado Swainab, no creo que Snoron lo aguante. Efectivamente, se va para el suelo. Falete se muestra sólido. Se cura. Es que estoy teniendo muchos problemas porque como están arriba con el martillo. Arriba no abajo. Me están molestando bastante, ¿vale? Para llegar a Fredo en nuestro líder de genucio primero, tienes que pensar antes de patinar. ¿Entendí la referencia? Venga, a ver. La Esquiadora Diana me saca un Syl. Me saca un Pokémon solo de primera etapa evolutiva. Bueno, al 42, que no está mal, ¿vale? Pero es una de primera etapa evolutiva. Entonces, vamos a ir con Palmeo. Palmeado. Palmitas en la cara. A ver cuánto le quito. Más de mitad de vida. Sí, perfecto. Y hace buceo. Vaya. Pues... Vamos a hacer tiro vital. Vamos a hacer tiro vital para poder ganar un honor en este turno de una vez. No creo que me quiten exceso de vida. O me ha hecho un crítico, ¿vale? Sí, igual se me quitan exceso de vida. Muchas gracias, Syl. Vamos con el tiro vital. Que va a terminar con este Pokémon ya bien falete. Muy bien. Creamos un poco de HP, ¿vale? Y me sacan a Kusuba el 21. Bueno, si a eso le quedan 20 y pico. Deliberd. Pues Deliberd. Contra Deliberd lo vamos a ir con... Daz. No creo que tenga nada súper eficaz contra Daz. A priori solo tiene presente, ¿vale? O sea que... Y aún así creo que no aguanto una patada de Ignia. Patada de Ignia. Somos más rápidos. Patadita de Ignia. Le pone el pie en la cabeza. Y Deliberd se va para el suelo. Deliberd para el suelo. Bien. Soy tontísimo. En fin. Fuéisima Deliberd. Gana experiencia de Aku. Gana experiencia de Aaz. Y derretamos a la esquiadora Diana. Tampoco lo veo muy claro, voy a decir. Sí, sí, sí. Sí lo veo claro. No, así no. Por aquí se hago así, ¿no? Vale, sí, sí. Puedo pasar. Era obvio, pero es que lo estaba besando y pensaba que me bloqueaba, pero ya veo que no. Vale, me quedan tres entrenadores. Venga. Hacemos uno o dos más y lo dejamos. El próximo día toca... Gloister, cuidado. El próximo día toca gimnasio, ¿eh? Hay que tener cuidado con ello. Vamos a hacerle un fake out para... Se protege. Venga, anda, palmeo, por favor. Púas, ay, qué cerdito estás hecho, compañero. Paralízalo y te la sacas. Vaya. Bueno, en fin. Tampoco está mal porque le he quitado casi mitad de vida y nos curamos cuatro peces. Ay. Gloister sigue metiendo púas. Qué asco. O sea, qué asco, de verdad. Ahí viene Force Palm, que lo va a dejar ya en vida roja. Si lo paralizase, tío, para poder... Bien, para poder ser más rápidos ahora. No tener la tercera fila de púas, principalmente. Es verdad que faliten. Ahora mismo puedo luchar contra lo que venga después porque, a fin de cuentas, no le han quitado casi nada de vida. Bueno, por decir que el cloister no lo ha tocado. Y además, voy subiendo experiencia que tampoco está mal. Es verdad que Akum también está robando parte de ella desde un segundo plano. Pero bueno, no pasa nada. Quería vender Shockwave. Bueno, tengo rayo. No me interesa demasiado. Y Pailoswine, ¿vale? Pailoswine creo que no es un problema, igualmente. Nivel 42. No está mal de nivel, vamos a seguir con Palmeo. Somos más rápidos que Pailoswine. A soy no se vea un juego de Shoteo. Este no creo que le quite ni mitad de vida. O sí, mitad de vida, sí. Bien, está bien. Nos curamos encima con lo que es el Shelbel. Me hace derribo. Falete. Bien, Falete. Bien, Falete. ¿Cómo aguanta Fajarillama, eh? Es muy bulky y tiene muchísimos peces. Así que aguanta una barbaridad los ataques de los Pokémon enemigos. Fuera y se mapan los Pailoswine. Y Falete sigue subiendo de experiencia y de vida. Es un bestia. Me saco un Jinx, ¿vale? Contra Jinx ya si nos vemos un poco obligados a cambiar. Voy a ir con Nico por si resulta que tiene zumbido. O por si tiene onda certera. Pues no me apetece que me madera a Flame, la verdad. Jinx es un Pokémon que 69 peces. Jinx no tiene nada que hacer. Lo siento, ¿eh? No tienes nada que hacer. 69 peces, venga. Sucker Punch, Fallo, ¿qué va a hacer? Llanto falso. ¿Y si le hago hipnosis? ¿Soy más rápido que un Jinx? Con... Pero... Es que no... Vale, no me sé la velocidad que hay Jinx. Tampoco te puedo decir mucho, pero... No sé, me esperaba que fuera al menos más rápido que un Spiritum. Vamos con bola a sombra. Salta la gas rápida. Vamos súper útil. A ver cuánto le quito. Más de mitad de vida. Bien, ¿vale? No te despiertes. No se despierta y ya está fuera. Ahora es más rápido. Igual hay espita. Es que no tengo ni idea, la verdad. Venga, Shadow Ball y Jinx se va para casita. Tío, es que no puedo comentar mientras están con el martillo, tío. Porque luego molesta en el vídeo. Vale, ya está. De André. Fuera. Así que, chicos, espero que os haya gustado un montón el episodio de hoy. Si es así, siempre podéis dejar vuestro me gusta. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Comentadme lo que queráis. El próximo día nos toca lo que sería el séptimo gimnasio de la serie. Donde tenemos que intentar conseguir esta cuarta vida. Y nada. Nos vemos ese día. Podéis hacer todo lo que he dicho antes, básicamente. Y nos vemos el próximo día con un episodio de Pokémon Storm Silver. Un saludo. Chao.